La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, inauguraba hoy la tercera edición de la Feria de Negocio Internacional IMEX Castilla-La Mancha, que este año se celebra por primera vez en Albacete y que abre las puertas con 893 profesionales inscritos y 528 entrevistas concertadas, con lo que las expectativas ya han superado los resultados de la segunda edición de esta feria. Hoy abrimos las puertas de IMEX en Albacete, la tercera edición en Castilla-La Mancha, la primera en Albacete, y las abrimos con unas perspectivas muy positivas, porque todavía falta de arrancar la feria formalmente, son 893 personas inscritas y más de 528 reuniones que ya se han cerrado, incluso, como digo, antes de que se lleve a cabo la apertura de puertas. En este sentido, la titula regional de Economía ha asegurado que IMEX es una iniciativa con la que el Gobierno de Castilla-La Mancha pretende impulsar la salida al exterior de las empresas de la región y establecer los lugares de encuentro y de diálogo entre todos los agentes implicados, como región abierta y perfectamente preparada para la industria. Apunta la consejera que, a pesar de que se está hablando de una ralentización de la economía a nivel global, en Castilla-La Mancha dice que se están haciendo bien las cosas, lo que ha permitido que la región, en los últimos tres años, se haya convertido en la segunda comunidad autónoma con mayor crecimiento de las exportaciones, un 30,7%, el doble de lo registrado a nivel nacional, 15,2%. Las previsiones para 2018 pueden llegar a los 7.300 millones de euros exportados, lo que supondría volver a batir récord por tercer año consecutivo. Es un momento en el que las exportaciones en la región están dando buenas noticias. En estos últimos tres años hemos crecido más de un 30%, cerca de un 30%. Esto supone hacerlo por encima del doble del conjunto del comportamiento nacional. En este escenario, la provincia de Albacete exporta casi 1.000 millones de euros anuales, 200 millones de euros más que en los últimos tres años, y es la segunda provincia en aumento de empresas exportadoras de la región, por detrás de Cuenca, con un 22%, doblando el crecimiento medio regional. En la provincia de Albacete, los datos también son muy positivos, se cerró 2017 con más de 1.000 millones de euros exportados. Esto supone tener 200 millones de euros exportados más que hace tres años, y supone además que cada vez hay más empresas exportadoras en la provincia de Albacete, siendo la segunda provincia más dinámica en aumento de empresas exportadoras, con 300 nuevas empresas exportadoras, que suman un conjunto de 1.300 empresas exportadoras en la provincia de Albacete. Reconoce asimismo el esfuerzo inversor de las empresas en cuanto a su internacionalización, aún en tiempos de dificultad, en los que las exportaciones se vieron resentidas, apuntando que este esfuerzo ha repercutido en el PIB de la región, que ha crecido en dos puntos en los últimos tres años. Unas cifras que dice la consejera que hay que mantener, y para ello la Junta debe apoyar y empujar al sector. Hemos crecido dos puntos en el comportamiento del PIB regional y en el conjunto de las exportaciones, y estamos convencidos de que cerraremos el 2018 nuevamente con años récord en materia de exportaciones. En una región con un sector agroalimentario muy importante, donde una de cada tres euros en exportaciones pertenecen a este sector, pero apuntando Patricia Franco, que actualmente el 20% de las exportaciones en Castilla-La Mancha son productos industriales con una importante base tecnológica. Por ello, el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de Financia Adelante, pone a disposición de las empresas 4,2 millones de euros en préstamos para impulsar nuevas iniciativas de carácter internacional de las empresas de Castilla-La Mancha. Se trata de un programa dirigido a autónomos y pymes que prevé mejoras en las condiciones de los préstamos para grupos y colectivos prioritarios como mujeres, jóvenes, personas desempleadas y con discapacidad, también para las zonas itis y prioritarias según la Ley de Estímulo Económico que el Ejecutivo Autonómico aprobó a finales de 2017. Patricia Franco ha destacado los avances conseguidos en el marco del Plan Estratégico de Internacionalización, que el Gobierno puso en marcha en 2016, y que tiene vigencia hasta 2020. A día de hoy, el plan ha beneficiado a más de 2.800 empresas en acciones de promoción y más de 3.700 profesionales de comercio exterior han participado en acciones de formación. Algunas de las iniciativas actualmente en marcha en el marco del plan se encuentran en estos momentos en pleno desarrollo, aunque en distintas fases. Se trata del programa InnovaQuark, las ayudas de desarrollo de planes individuales de promoción internacional y de impulso a la competitividad internacional del sector de la moda, que se pueden solicitar hasta el 5 de noviembre, así como las dirigidas a apoyar acciones de carácter internacional, cuyo plazo de ejecución finaliza en septiembre de 2019. Del mismo modo, ha recordado que el pasado lunes se ofertó la participación agrupada de empresas en cinco ferias internacionales, y cuyos plazos de solicitud también se encuentran abiertos. Con la puesta en marcha del Plan Estratégico de Internacionalización, que nos está permitiendo avanzar en proyectos e iniciativas, muchas de ellas actualmente abiertas, como el programa InnovaWall, una masiva convocatoria en ferias internacionales para nuestras empresas exportadoras, que publicamos el pasado lunes, y también iniciativas como la Bolsa de Ayudas para la Internacionalización, con ayudas hasta 8.000 euros para las empresas exportadoras, y también con una específica para el sector de la moda, pensando muy concretamente en la provincia de Albacete. Esta agenda proactiva ha permitido que la inversión extranjera en la región se haya multiplicado por tres desde el inicio de la legislatura, pasando de 54,2 millones de euros durante 2015 a 180,6 millones de euros en 2017.